En la oficina postal de Desmond, Virginia, Jane pide a su compañera de trabajo que la cubra porque quiere fumar cigarrillos. Su amiga cree que debería dejarlo, pero Jane se limita a pedir que la cubra y diga que tiene una infección estomacal. Ella comienza a fumar y del lavabo comienzan a salir abejas. Antes de que se acabe el cigarrillo, el sanitario estaba invadido por ellas. Cuando se para del inodoro se percata de que la puerta estaba repleta de aquellos insectos y al hacer movimientos bruscos comienzan a atacarla. Pasado un tiempo considerable, Jane no regresa por lo que su amiga la va a buscar, pero no responde. Oye Jane. Una noche Skinner borraba los archivos del caso de la computadora de Mulder. Luego entra a la escena del crimen y comienza a limpiar. Pasa por el suelo, los espejos y hasta el techo. Cuando termina se dirige a la morgue del condado Audrey y se lleva el cuerpo de Jane. El recepcionista oye ruidos provenientes de la morgue y va a investigar, pero cuando enciende la luz no encuentra nada fuera de lo normal. Skinner se lleva el cuerpo a un edificio industrial y luego de subir unos pisos lo mete a un horno. A las dos y media de la madrugada el director se presenta en el laboratorio forense como Fox Mulder y pide la patología de Jane. Luego cambia las muestras de sangre y limpia el bolígrafo con que firmó la planilla. Una vez terminado su cometido, se retira. Mientras el director se disponía a entrar a su auto, el detective Ray Thomas corre a su encuentro creyendo que es Mulder y le pregunta qué opina del caso. Pero Skinner contesta que no encontró nada que valga la pena investigar. De esta forma Skinner se retira mientras un hombre se aseguraba de que el director hiciera su trabajo. Cerca de las 4 de la madrugada el director adjunto trata de deshacerse de la ropa que usó en la limpieza, pero cuando abre la puerta se encuentra con Mulder. El agente le dice que hubo una muerte inexplicada, que alguien se esmeró por mantenerla así. Le entrega unas fotos al director y comenta que alguien borró de su computadora esas mismas fotos que el detective Thomas le envió por mail. ¿Dónde las recuperó? Tenía un compañero. ¿Cuándo? Después de interrogarme sobre la muerte del detective. Skinner pregunta de qué habla, a lo que Mulder responde que lo mataron de un disparo en su cabeza. Hallaron su cuerpo hace dos horas y quizá fue el mismo que falsificó su nombre para obtener pruebas del laboratorio forense. ¿Qué quiere de mí? Que me ayude en esto. ¿Y el agente Scully? Scully está en el hospital. ¿Pasa algo que yo deba saber? Mulder explica que le hacen pruebas de tomografía. A su oncólogo le preocupan los resultados de microscopía, ya que su tumor podría estar haciendo metástasis. Quisiera que echara un vistazo a esas fotos, por favor. Sí, las veré en la mañana. ¿Quiere que tire eso en el camino? No, yo lo haré. Una vez que Mulder se retira, Skinner baja al garage de su edificio y se encuentra con el fumador. El director pregunta quién de los dos mató al oficial y si bien aclara que no quiere ser parte de un asesinato, el fumador responde que no neutralizó una situación potencialmente comprometedora. Su postura no es cuestionar los términos de nuestro convenio. Entonces no hay convenio. Pero el fumador advierte que no es tan fácil deshacerse de él y si un hombre cava un hoyo se arriesga a caer en él. Horas más tarde, el teléfono despierta al director. Del otro lado de la línea estaba Mulder, quien le informa que la noche anterior robaron el cadáver de la trabajadora postal con todas las pruebas que explicarían su muerte. El que se hizo pasar por él reemplazó una muestra de sangre. ¿Cómo lo sabe? Pedi que la analizaran. La muestra de sangre del laboratorio forense es B positivo, igual a la de la empleada postal. Pero ella padecía una variedad de anemia caracterizada por carencia de ácido fólico. Skinner pregunta si hay sospechosos. Mulder da una negativa pero sabe por dónde empezar. Explica que Balística identificó el arma que mató a Thomas, por lo que hará una comparación con armas registradas a agentes federales y oficiales locales. Mientras tanto, Skinner ve su mesita de luz y encuentra solo la funda de su arma. ¿Sé? ¿Qué es lo que hizo? Está angustiado, señor Skinner. Skinner reclama que usó su arma para matar al detective. El fumador responde que si así fuera debería reportarlo a la policía. No crea que no lo haré. ¿Por qué me llama? Tal vez porque admite que obstaculizó a la justicia, es conspirador criminal y destruyó evidencia. Skinner pregunta qué fue lo que le hizo esconder. El fumador responde que mientras menos sepa mejor, bajo las circunstancias en las que se encuentra. Pero Skinner quiere saber por qué murió ese hombre. Murió para que usted obtuviera lo que deseaba. La cura para la agente Scully. Skinner responde que la agente Scully está en el hospital, por lo que exige que si pueda hacer algo por ella, lo haga ahora. Y aclara que si le sucede algo, lo expondrá todo sin importar lo que le suceda a él. La agente Scully vivirá una vida larga y sana. Espero lo mismo para usted, señor Skinner. Skinner llega a la oficina de correos y pide entrar al baño. La encargada explica que la policía les dijo que pueden usarlos, pero nadie quiere hacerlo. Skinner encuentra miel en las paredes, pide un martillo y tira la pared abajo, donde encuentra un colmenar. Horas más tarde llega a Maryland a ver un especialista. Quien le pregunta por qué no las hace analizar en un laboratorio del FBI. A lo que el director responde que las pruebas son secretas ya que tuvieron controversias sobre la seguridad. El especialista encuentra larvas, por lo que asegura que cuando nazca podrá darle pruebas definitivas. Cuando Skinner se dispone a marcharse, el especialista pregunta si aquellas abejas están relacionadas con el otro caso. ¿Cuál otro caso? Me llamó otro agente hace seis meses, me preguntó sobre abejas asesinas. ¿Quién fue? Su nombre era Fox Mulder. ¿Tiene alguna relación con esto? No. Skinner revisa los expedientes X y encuentra el archivo que Marita Covarrubias le entregó a Mulder. Mientras escribe su número, aparece Mulder quien le informa que estaba en el banco de Virginia, ya que el banco estaba al lado de la jefatura en donde murió el detective. Este hombre con la gorra de béisbol fue identificado por el oficial del laboratorio forense como el agente Mulder. Nuestro agente se dispone a entregar aquellas imágenes al equipo de fotografía especial. Luego pregunta de qué quería hablarle, a lo que Skinner se limita a responder que quería ver cómo iba todo. El director llama a Marita y le comenta de un proyecto de agricultura canadiense sobre apicultura del que le habló Mulder. Ella responde que no puede darle ninguna información, ya que dicho proyecto no arrojó pruebas viables sobre abejas. Si le dijera que yo tuve acceso a esa evidencia. ¿Tuvo acceso a esas abejas? Tal vez pronto. Pronto. El especialista al que consultó Skinner entra a su casa. Si bien intenta encender la luz no funciona. Luego observa que la muestra que le llevó el director estaba abierta y cuando apunta la lámpara a la ventana la encuentra cubierta de abejas. Skinner llega a la morgue citado por Mulder quien le muestra el cuerpo del especialista. Le explica que las ronchas y ampollas son las mismas que tenía la trabajadora del correo y son síntomas de viruela. Era el primer caso reportado en 7 años. ¿Causada cómo? ¿Cómo es posible que este hombre contrajera la enfermedad si ya se erradicó? Por eso. Mulder explica que son aguijones y sacos de veneno recuperados subcutáneamente del rostro, brazo y cuello de la víctima. El agente cree que alguien intenta desarrollar un método de transporte para una enfermedad que mató a más personas que cualquier otra infección conocida por el hombre. Skinner pregunta si pueden detenerlo. A lo que Mulder responde que no sabrá quiénes son hasta saber quién disparó y agrega que están cerca de saber quién es ya que un técnico de fotografía trabaja en el video y le mostrará algo por la mañana. Skinner se presenta ante la amiga de Jane para hacerle algunas preguntas. Mitzi responde que no quiere perder su trabajo pero el director le asegura que no perderá nada y pide que coopere en una investigación de homicidio ya que tal vez su muerte no fue un accidente. Mitzi dice que era su mejor amiga y habían logrado hacer coincidir sus vacaciones para ir a la playa. Luego explica que unos hombres llegaron y la amenazaron con que si hablaba con alguien perdería su trabajo. Solo querían un paquete dañado. Los paquetes dañados que querían, ¿recuerda a dónde iban a ser enviados? No. No lo sé. ¿Hay modo de investigarlo? Indagaré el número de registro. En el departamento de fotografía Mulder pedía al profesional que mejore la imagen. Utilizando todos los trucos posibles encuentran que el hombre de la fotografía era Skinner y pide que le imprima una copia. Por otra parte el fumador mostraba la última abeja de su especie al resto del sindicato ya que las que aparecieron en la casa del especialista fueron contenidas y destruidas. El primer anciano pregunta si deben asumir que la prueba procederá como se planeó. A lo que el fumador responde que ya comenzó. En una escuela primaria de Carolina del Sur un niño es picado por una de las abejas. Su compañero llama a la maestra que atendía a una niña y luego todos los niños huyen de un enjambre. David cae al suelo y pierde sus lentes. La maestra logra verlo, regresa y lo ayuda a levantarse pero ella no logra escapar y es atacada por los insectos hasta morir. Algunos de los niños fallecen en el hospital mientras otros están graves. Skinner se presenta ante el doctor a cargo y le dice que tienen viruela. Pero el médico cree que es una broma. Todos los niños que no se han infectado necesitan ser vacunados de inmediato. El doctor explica que no es viruela ya que no existe. Además aquella enfermedad se incuba en 8 días y estos niños fueron picados hace una hora. En aquellos instantes entran algunos militares. Se presenta a Marita y le explica a Skinner que se enviaron 7 paquetes de Canadá a un apartado postal de Carolina del Sur y llegó para ver qué había en esos paquetes. Luego le pregunta al director qué sabe de todo esto. Creo que es un experimento. Experimento. Usa navejas portadoras. ¿Eso había en esos paquetes? Marita pregunta si le informó de todo a Mulder pero el director contesta que no puede hacerlo. ¿Se implicó en esto señor Skinner? Claro que no. Yo no me impliqué. ¿Qué hace usted aquí? Dígame qué hizo señor Skinner. Nada. Si sabe quién está detrás de esto deberá comparecer. No puede hacerlo otro. En su departamento Skinner encuentra nuevamente su arma. Pero Mulder apunta de pistola, le ordena que la suelte y le pregunta si es el arma que usó para matar al detective. Yo no lo hice. Miente. Mulder lo acusa de haber trabajado siempre con el fumador. Supo que mataron a su padre y secuestraron a Scully. Skinner explica que le robaron el arma y luego la devolvieron. Pero Mulder no le cree. Mira el cajón de mi escritorio Mulder. ¡Mírelo! ¿Por qué forzar mi propio ser rojo? Skinner confiesa que mintió y le recuerda el consejo que le dio respecto a Scully y el fumador. Concluyendo que él no siguió su propio consejo. Mulder le pide el arma y la llevan a balística. Donde descubren que es el arma que mató al detective Thomas. El número de serie del arma lo limaron hasta borrarlo. Si el forense no tomó una impresión antes, esta arma no puede rastrearse. Momentos más tarde el fumador entra a su departamento. Skinner pide que mantenga la luz apagada y lo apunta con un arma. Reclamando que Scully está muriendo y aún no hizo nada. ¿Estás seguro? Le salvé la vida una vez cuando se la regresé a la gente Mulder. Podría salvarle la vida de nuevo. En aquellos instantes suena el teléfono. El fumador pide que si no lo va a matar quisiera contestar. El fumador dice que Skinner estuvo allí y amenazó con matarlo. Luego asegura que Mulder la contactará porque querrá saber si Skinner ha visto todo lo que hay que ver. Le contaré lo que usted me diga. Solo lo que quiere escuchar. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.